Yo quiero que me comprendas Lo que ahora voy a decirte Más espero que me entiendas Que no es mi intención herirte Resulta que ya no te quiero No preguntes el motivo Ni yo misma lo comprendo Pero es verdad lo que te digo ¿Por qué? No sé No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Yo quiero que te enamores Que encuentres otro cariño Y también que me perdones Por no querer nada contigo Pero antes de decirte esto Lo pensé ya varias veces Que por ti ya nada siento Y que te engañé no mereces Por no querer nada contigo ¿Por qué? Ay no sé No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas No sé por qué realmente tú a mí ya no Ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Música Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción Tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Amor Amor mío Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción Tan grande Haberte Conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Me equivoqué Contigo Resulta que ahora nada Valgo para ti Después que en cuerpo y alma Me he entregado a ti Me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Resulta que perdiste Todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta Que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para que tantas mentiras Mira Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Sus amores Tendrás ahorita Mentiros Mentiroso Que estoy equivocada Eso dices tú Eso dices tú Yo sé que es porque Ya no tengo Juventud Que me dejas y te vas Que me dejas y te vas Quebrantos Y entonces no podré Hacer yo jamás Algo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe Por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy Sin ti Pero ella no podrá Quererte nunca Como yo Te busca por dinero Tú no creas Que por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer A un error No vas a lamentar Vas a saber En realidad Que como yo Jamás te quiso Que fue por interés Y no por amor Que se burló De ti De mí De lo que hizo Y entonces no podré Hacer yo jamás Algo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe Por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy Sin ti Pero ella no podrá Quererte nunca Como yo Te busca por dinero Tú no creas Que por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas Será un error Más que tú Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Como trago nos vamos Como trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita, mi amor Saludita, mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos No discutamos Porque después de la primera discusión Hay muchas más, hoy terminamos, no discutamos Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar, ¿qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya, porque no puedes evitar que yo lo quiera, es más, lo amo No me preguntes que cuándo comenzó este amor, porque por Dios, por Dios, que no, que no me acuerdo Tan solo sé que lo encontré, que de él me enamoré y hoy lo quiero, es más, lo extraño, no discutamos Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Qué amarga son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Que no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya la del estribo Me están sirviendo ya la del estribo Que toquen otra vez Que toquen otra vez La que se fue ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida La traición tan conocida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor ¿Quién no sabe en esta vida Que no llega a la cantina Que no llega en esta vida Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya la del estrigo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez La que se fue Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quede Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quedes ni gotas Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecian Van a hacerte llorar Me invitas una copa Hotel Quisiera detener en ti la vida Quisiera revivir aquel pasado Volverás a ser la dueña Volverás a ser la dueña De tus ojos Quedarme entre tu amor Aprisionada Quien sabe cuántos años Han pasado Han pasado La vida nos dejó Las almas rotas Y estamos recordando Nuestra historia Nomás mientras tomamos Cuatro copas Me invitas una copa Hotel La invito Se me acabó la fuerza De la mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti Solito Como al caballo blanco Le solté La rienda A ti también te suelto Y te me vas Ahorita Y cuando al fin Comprendas Que el amor bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios brazos De la que Esté contigo Vas a extrañar Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Y has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Cuando se quiere A fuerza Rebasar La meta Y se abandona Todo Lo que se ha Tenido Como tú Traes el alma Con la rienda Suelta Ya crees Que el mundo Es tuyo Y hasta Me das Olvido Y cuando Al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos De la que Esté contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Y has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Se me acabó La fuerza De mi mano izquierda Y te solté La rienda Como al caballo Blanco Le solté La rienda A ti También Te suelto Y te me vas Ahorita Y cuando Y cuando Al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que Esté Contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Y has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Cuando se quiere A fuerza Rebasar La meta Y se abandona Todo Lo que se ha Tenido Como tú Traes El alma Con la rienda Suelta Ya crees Que el mundo Es tuyo Y hasta Me das Tu olvido Y cuando Al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que Esté Contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Y has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que solté La rienda Que solté La rienda Un domingo Estando Errando Se encontraron Dos mancebos Echando mano A sus fierros Como queriendo Como queriendo Pelear Cuando se estaban Peleando Vos Diego Su padre De uno Hijo de mi corazón Y ya no Peleé Con ninguno Quítese de aquí Mi padre Que estoy Que estoy más bravo Que un león No vaya a sacar La espada Y le traspase El corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas De hablar Antes de que salga El sol La vida Te ha De quizá Bajaron Al toro prieto Que nunca Lo habían bajado Pero la silla Bajó Revuelto Con el ganado De tres caballos Que tengo Ahí se los dejo A los pobres Para que siquiera Digan Felipe Dios Te perdone Lo que le encargo A mi padre Que no me entierren Sagrado Que me entierren Tierra bruta Donde me trille El ganado Con una mano De fuera Y un papel Sobre dorado Con un letrero Que diga Felipe fue Desgraciado El caballo Colorado Hace un año Que nació Ahí se lo dejo A mi padre Por la crianza Que me dio Ya con esta Me despido Con la estrella Del oriente Y esto Le puede pasar A un hijo Desobediente Llegó borracho Llegó borracho El borracho Pidiendo Cinco tequilas Y le dijo Y le dijo El cantinero Se acabaron Las bebedas Si quieres Echarte un trago Vámonos Otra cantina Llegó borracho El borracho Se fue Se fue Borracho El borracho Del brazo Del cantinero Y le dijo Que te toma A ver Quien se cae Primero Aquel Que doble Las corvas Le va a costar Su dinero Y borracho Y cantinero Seguían pidiendo Y pidiendo Mariachis Y cancioneros Los estaban Divirtiendo Pero se sentía El ambiente Muy cerquita Del infierno Gritó De pronto El borracho La vida No vale Nada Y le dijo El cantinero Mi vida Está asegurada Si vienes Echando Habladas Yo te contesto Con bala Llegó Borracho El borracho Los dos Sacaron pistola Se cruzaron Los balazos La gente Corrió Echa bola Seguían Sonando Plomazo De pronto Los dos Cayeron Haciendo cruz Con sus brazos Con sus brazos Y borracho Y cantinero Los dos Se estaban Muriendo Mariachis Y cancioneros También salieron Corriendo Y así Y así Acabaron Dos vidas Por un Val Entendimiento Con sus brazos Con sus brazos Con sus brazos Con sus brazos Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, va gasolito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en el pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Música Se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Ay, 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 ay... ¿Qué rayos me pasa a mí? Música Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido ¿Por qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Si hoy vuelves Si hoy vuelves Demonios ¿Qué hago? Si te perdono ¿Pa' qué? Si te maldigo ¿Qué ganas? Mejor Tú sigue feliz Y a mí ¿Qué me lleve el diablo? Cantinas Cantinas Muchas cantinas Recorro De arriba a abajo Estoy Hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Ahorita No sé quién soy Mesero Tráeme otro trago Mariachis Cántenme ya Grítenme piedras del campo Música Si un día te fuiste de mí Si hoy vuelves Si hoy vuelves Demonios ¿Qué hago? Si te perdono ¿Pa' qué? Si te maldigo ¿Qué ganas? Mejor Tú sigue feliz Y a mí ¿Qué me lleve el diablo? Te vas porque yo quiero que te vaya A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado si he sufrido, si he llorado, si he sentido, si he amado para mí ya está olvidado nada quiero ya saber Ya no quiero saber nada ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Perder el tiempo así de qué me sirve, si solamente una vez te vi Tú no me vas a hundir, te juro por mi madre, no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir, te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa, llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Perder el tiempo así de qué me sirve, si solamente una vez te vi Tú no me vas a hundir, te juro por mi madre, no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir, te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes Que tú a mí no me hundes ¡Ay, ay, ay, cariño mío, ríndete ya! Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Teniendo tantas mujeres Tú y las nubes me tienen loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vives solo en el campo Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me tienen loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo Esas cosas de las clases sociales Solo sé que me quieren Y que te quiero yo Sámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor Si no somos iguales Que nos importa Que nos importa Nuestra historia de amores Tendrá que seguir Y como alguien me dijo Que la vida es muy corta Esta vez para siempre Siempre he venido por ti Pero quiero que sepas Que no te obligo Que si vienes conmigo Es por amor Di con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida Para que vean Para que vean Que me quieren Como te quiero yo Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor Es inútil Dejar de quererte Ya no puedo vivir Sin tu amor No me digas Que voy a perderte No me quieras Matar corazón Yo que diera Por no recordarte Yo que diera Por no ser de ti Pero el día Que te dije Te quiero Te di mi cariño Y no supe Y no supe De mi corazón Corazón No me quieras Matar corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Donde te encontré Si has pensado Cambiar tu destino Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón Corazón No me quieras Matar Corazón Si has pensado Dejar mi cariño Recuerda el camino Donde te encontraré Si has pensado Cambiar tu destino Recuerda un poquito Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón Corazón No me quieras matar Corazón Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Y amabas de Valentín Que fue fusilado Y colgado en la sierra No me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Cayó Valentín En manos del gobierno El coronel le decía ¿Cuál es la gente que se guía? Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Mariano Mejía Le vuelven a preguntar ¿Cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados Que tienen sitiada La hacienda de Holanda El coronel le decía Yo te concedo el indulto Pero me vas a decir ¿Cuál es el curado? Y la causa que busco Valentín como era hombre De nada le dio razón Yo soy de los menos hombres Los que han inventado La revolución Pasaron por Huejuquilla Con Valentín Aparrado Leyendo de la sentencia Que llegando al cerro Iba a ser fusilado Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar Vuela, vuela, palomita Parate en aquel por ti Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado de todo Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Y yo no sé Cómo voy a apagarla Amor Amor Que te vaya bonito Amor Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides de mí Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Y te vista La vida de suerte Yo no sé Yo no sé Si tu ausencia Me mate Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta donde La quiero Cuántas cosas Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Yo no sé Cómo voy a apagarlas Ojalá Que te vaya bonito Soy Del mar espuma Soy Triste lamento Una basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y ay Dios Desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Yo nunca he tenido ¿Quién de mí se apiade? Soy una plumita Una plumita Que lleva el aire Ay cuánta amargura Siento al acordarme Cuando vine al mundo Falto hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Podría volver Pero no vuelvo Por orgullo Simplemente Si te juré Nunca volver Debes creerme Que cumpliré Y mi promesa Es no volver Aunque me digas Que no puedes Olvidarme En este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser feliz Sin mí Y yo sin ti Aunque me digas Que yo soy Toda tu vida Y como en todo Lo que hay vida Existe muerte Y yo no quiero ser La muerte Para ti Podrás pensar Que me dolió Que me dejaras Y es muy cierto Y como tú Comprenderás Todo ese tiempo Sufrí bastante Que juré Nunca volver Y aunque me digas Y aunque me digas Que sin mí Tu vida Es triste Eso debiste Haber pensado Antes de irte Te juro Que por ti Ya nada Puedo hacer Y aunque hoy Me digas Que me quieres Y me quieres Y aunque hoy Me pidas Que regrese Y que regrese Jure que nunca Volveré Y no volveré Ahora lejos Alfredo Canta como tú sabes A la que te quiere olvidar Olvídate Olvídate de todo Menos de mí Y vete a donde quieras Pero llévame en ti Que al fin De tu camino Comprenderás Tus males Sabiendo Que nacimos Para morir Iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú Ni nadie Arrancarán De tu alma Los besos Que te di Los besos Las caricias Y tantas Otras cosas Que presenció La noche Que te entregaste A mí El tiempo Seguirá Su marcha Interminable Quién sabe A dónde Vayas Quién sabe A dónde Acabes Y yo te Buscaré Por cielos Y por mares Rompiendo Mi destino Para morir Iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú Ni nadie Arrancarán De tu alma Los besos Que te di Los besos Las caricias Y tantas Otras cosas Que presenció La noche Que te entregaste A mí Te traigo Estas flores Que corté Por la mañana Son prueba De amor De este corazón Que te amo Con ellas te mando Mi amor y ternura Y que Dios te guarde Hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores Porque no encontré Palabras Palabras de amor Que no sé cómo Explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo Tu belleza encantadora Son pa' que adornen tu frente Y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas De mi alma un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Ser mío tu corazón Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me llena de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Son un humilde tributo Tu belleza encantadora Son pa' que adornen tu frente Y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas De mi alma un suspiro Y ya me retiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando Ser mío tu corazón Te traigo estas flores Ay amor 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 Solo falta que tú me desprecias Solo falta que tú me traiciones Pa' quitarme de plano la vida Solo falta que tú me abandones Mis amigos por fiel me dejaron Cuanto amor he tenido Solo falta que tú me olvidar Solo falta que tú me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te voy a olvidar Pero ya te me estás escapando Como a todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Me mata sabor Me mata No es posible ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido No es posible olvidar un cariño Que se lleva en el alma metido Yo nací pa' vivir sin consuelo Todo el mundo me hiere y me olvida Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como a todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Personas como tú Quedan muy pocas ya Lo supe desde el día en que yo te conocí Yo que besé bastante otras pocas más Ninguna como tú me hizo feliz Me gusta porque eres diferente amor Hasta yo misma he comprendido al ver que tú Eres muy especial e inteligente tú Me gustas porque me haces más mujer Estoy muy orgullosa de ser tuya De estar entre tus brazos que me arrulle Eres divino Eres divino Amor divino En toda la extensión de la palabra Eres un buen amor y un gran amigo Me encanta estar de ti Me encanta estar de ti enamorada Amor divino Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Bastantes otras veces yo te vi Dios quiera que esto no se acabe nunca, que juntos continuemos siempre así, porque eres divino, amor divino. Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte. Y a tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre. Fuiste en mi vida, un sentimiento, que destrozó toditito mi alma. Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma. Yo, yo que tanto lloré por tus besos, yo, yo que siempre te hablé sin mentiras. Hoy, solo puedo brindarte desprecio, yo. Oriar Django 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 Uriah Chancurá Audio Jungle Uriah Chancurá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.